¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéntenos lo que nos cuente! Vamos a estudiar y a aplicar en todos los niveles la ley de las comunas. Para eso necesitamos alcaldes, por ejemplo, y todos los que trabajen allí, que no sean unos burócratas. Porque a veces gente nuestra termina siendo burócratas, gobernadores que a veces terminan siendo burócratas. Y no les importa nada, pero ni estudian, ni están pendientes de lo que es el proyecto estratégico del poder popular. Y todos, todos, en todos los niveles, los representantes de los ministerios en los estados, de buena parte de los ministerios, del gobierno central o nacional, más bien, tienen representantes en los estados. Pero a veces uno consigue gente que no tiene nada que ver con el poder popular. Necesitamos marchar hacia un engranaje superior para darle mayor concreción a temas vitales como este del poder.